Ya, listo chicos. Vamos a empezar el día de hoy. La semana pasada habíamos visto múltiplos y divisores, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan? ¿Qué cosa era un múltiplo? De un número. Aquellos números que se formaban cuando yo multiplicaba por cualquier número natural. Por ejemplo, múltiplo de 3. 3 por 0, 0. 3 por 1, 3. 3 por 2, 6. Es decir, iban de 3 en 3. 0, 3, 6, 9, 12, 15. ¿No? Esos eran los múltiplos. Eran infinitos, ¿no? ¿Se recuerdan? Eran infinitos números múltiplos. Igual eran los divisores, ¿no? En los divisores teníamos que los divisores, por ejemplo, los divisores de 6 son aquellos números que lo dividen exactamente al número. Por ejemplo, los divisores de 6, 1 porque 6 entre 1 es 6. Divisores de 6 es 2 porque 6 entre 2 es 3. Divisores de 6 es 3 porque 6 entre 3 es 2. ¿No? Divisiones exactas, ¿no? Entonces, pero los divisores son finitos, ¿no? Los puedo contar. En cambio, los múltiplos son infinitos. ¿Bien? Habíamos dicho que el 1 era divisor de todos los números. ¿No es cierto? Así como el 0 es el múltiplo de todos los números, el 1 era divisor de todos los números. ¿Bien? Entonces... Profesor, ¿estamos en clase de matemáticas? A ver, ¿qué pasó? ¿Quién me hace preguntas cuando ya hemos iniciado y hemos dicho que estamos en clases de matemáticas? Ya lo he repetido. Les he dicho que mañana también vamos a tener matemáticas. Pero profesor, puede ser que haya llegado recién y no sepa. Ya. Continuemos, chicos. Bien. Hoy día vamos a continuar con esta teoría de números que se llama viendo otro tema sobre múltiplos y divisores. Esta vez vamos a ver cómo nosotros podemos saber si un número es divisible entre otro número, pero no dividiendo. ¡Ojo! No dividiendo. Chicos, ¿están escuchando? Yo no voy a dividir. Lo que voy a hacer es aplicar unos criterios, unas propiedades, de tal manera que yo no necesito dividir. A mí me pueden dar un número de 50 cifras y me dicen, ¿será ese número divisible entre 6? Yo tengo que saber divisibilidad, que es el tema de hoy día. Divisibilidad. ¿Ya, chicos? Entonces, yo no voy a dividir un número de 30 números, de 30 cifras, perdón, entre 6. Imagínense cuánto me tardaría. Lo que voy a hacer es aplicar algunos criterios que vamos a ver hoy día y el día de mañana. Hoy día vamos a ver la primera parte y luego la segunda parte. ¿Bien? Bien, chicos. Entonces, vamos a ver cuándo un número no es divisible. A ver, vamos a ver, hoy día vamos a ver tres. Criterio de divisibilidad. Cuando yo digo criterio de divisibilidad es porque cuando yo aplique ese criterio, la división debe ser exacta. ¿Bien? Entonces, hoy día vamos a ver de tres. Hoy día vamos a ver criterio de divisibilidad uno, dos y tres. Criterio de divisibilidad por dos. Es decir, cuándo un número es divisible por dos. Cuando un número es divisible por tres. Y cuándo un número es divisible por cuatro. Es decir, cuándo un número yo sé que lo divido exactamente al número dos. ¿Cuándo yo sé que un número lo divide exactamente al número tres? ¿No es cierto? Bien, para ello vamos a ver algunos criterios. ¿Bien? Algunos criterios. Luego vamos a pasar a ejemplos que se los que se los voy a hacer ver por un PowerPoint. Atención, chicos, porque después viene el Socrative. ¿Ya? Vamos a la divisibilidad. ¿Bien? Vamos todos. ¿Bien? Vamos todos. Perdón, esto no es. Un ratito. Perdón, perdón. A ver, acá, acá. No, acá no está. A ver, un ratito, chicos. Un ratito. Un ratito. Ya, ahora sí. Vayamos. Listo. Ya, ahí están viendo divisibilidad. Bien, ahí están viendo divisibilidad. El tema de hoy es divisibilidad, que viene dividir. Listo, chicos. Vamos a empezar. Divisibilidad, criterio de divisibilidad. Primer criterio. ¿Cuándo un número es divisible por dos? O también podríamos decir múltiplo de dos. ¿Cuándo un número es múltiplo de dos o cuándo un número es divisible por dos? Un número es divisible. Atiendan, chicos, porque de luego viene la prueba. Un número es divisible por dos si acaba en cero o en cifra par. Bien, entonces yo solamente tengo que mirar la última cifra, chicos, para saber si es, si se puede dividir entre dos. Es decir, cuando termina en cero, en dos, en cuatro, en seis y en ocho, que serían los números pares. ¿Ya, chicos? En cero, en dos, en cuatro, en seis y en ocho. Entonces yo ya voy a saber. Por ejemplo, me dan el número treinta y seis. Yo no voy a dividir, por eso que estoy estudiando criterio de divisibilidad. Solamente voy a mirar la última cifra. Están observando seis. Ah, ya. Es seis, es par. Ah, ya. Entonces, como es par, es divisible entre dos. Se puede dividir entre dos. A ver, acá el noventa y cuatro. Ah, ya. Termina en cuatro. Es par. Es divisible. No es divisible entre dos. ¿521? ¿Termina en par? No. 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 Entonces, este número no es divisible entre dos. ¿No, chicos? Ajá. No es divisible entre dos. El de acá, ¿no es cierto? No es divisible. Termina en uno. 342. Termina en par. Ah, ya. Es divisible entre dos. Es una división exacta entre dos. 40. Termina en par. Ah, también es divisible entre dos. Ajá. Y así podríamos ver varios números. Por ejemplo, yo le pongo el número cinco, seis, ocho, siete, dos. Cincuenta y seis mil ochocientos setenta y dos. ¿Es divisible entre dos? Sí. Sí. Por ahí es en par. Solamente tengo que mirar el último número, chicos. El último número tengo que mirarlo para yo saber si es par. Este último número. ¿Bien? Sí, par. Dos. ¿Listo? Entonces, sí es múltiplo de dos o divisible por dos. ¿Bien? Profesor, una pregunta. ¿Podemos utilizar el lapicero? ¿Cómo? ¿Podemos utilizar el lapicero? A ver, no escucho. Más fuerte. Más fuerte, hijo. ¿Podemos utilizar el lapicero? No. Ah, en tu cuaderno, sí. En tu cuaderno, sí. Gracias. Listo. A ver, eso es divisibilidad por dos. Me pueden dar un número grande. Esto, ¿qué me indica un criterio? Que yo no tengo por qué dividir entre dos, sino que tengo que mirar solamente la última cifra, que sea par, y yo ya sé que se puede dividir entre dos, que es divisible entre dos. ¿Bien? Divisible significa que se puede dividir entre dos. ¿Listo, chicos? Entonces, ¿cuándo un número es divisible entre dos? Cuando termina en número par. En cero, en dos, en cuatro, en seis y en ocho. ¿Listo, chicos? Vayamos al siguiente criterio. Criterio cuando un número es divisible por tres. Escuchen bien, ¿ah? Ya pasamos el dos. Ahora, ¿cuándo un número es divisible entre tres? Acá dice bien claro. Un número es divisible por tres. Si la suma de sus cifras es múltiplo de tres. Es decir, yo solamente voy a sumar las cifras de ese número, y si ese número se puede dividir entre tres, ese número es divisible por tres. A ver, vayamos. Treinta y seis. ¿Será divisible por tres? A ver, sumemos las cifras. Tres más seis. Acá se he equivocado un ratito. Acá se he equivocado. Tres más seis, nueve. ¿Nueve se puede dividir entre tres? Sí. Por lo tanto, treinta y seis es divisible entre tres. Entonces, este número sí es divisible. ¿Listo? Sí es divisible. A ver, dos mil ciento cuarenta y dos. Ah, ya. A mí no me están pidiendo que divida entre tres, sino que aplique el criterio. ¿Cuál es el criterio? Que sume las cifras. Sumo dos más uno más cuatro más dos. ¿Cuánto es? Nueve. ¿Nueve se puede dividir entre tres? Sí. Sí. Es exacto. ¿No? Sí. Entonces, sí es divisible. Cuarenta y dos. A ver, sumemos. Cuatro más dos, seis. ¿Seis se puede dividir entre tres? Sí. Sí. Entonces, el número sí es divisible entre tres. A ver, voy a poner otro número. Voy a poner otro número. A ver, el número... A ver, cuatro, cinco, tres, uno. A ver, sumemos las cifras. A ver, vamos a poner, al igual que ahí, vamos a poner una flecha. Perdón. Vamos a poner una flecha. A ver, sumemos. Sumemos, chicos. A ver. ¿Se sigue ahorita? No, 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 no. Ya, sumemos. A ver, cuatro más cinco más tres más uno. ¿Cuánto suma eso, chicos? Trece. 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 Trece se puede dividir entre tres. No. 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 Entonces, el número no es divisible entre tres. ¿Sí? ¿No vieron qué fácil es? Entonces, yo para saber si un número es divisible por tres, solamente debo tomar las cifras. Ya, debo tomar las cifras para saber si un número es divisible por tres. Si ese número se puede dividir entre tres, sí es divisible. Pero si ese número no se puede dividir entre tres, es una división inexacta, no se puede. ¿Bien? ¿Listo, chicos? Bien, a ver, este número que estaba acá, que no lo he tomado en cuenta, ¿cuánto suma? ¿Alguien ha sumado este número que está acá? ¿Cuánto suma? Sí, profesor, no sale. A ver. ¿Cómo, seis? Diecinueve, 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 veintiséis, veintiocho. ¿Oce más ocho? ¿Veintiocho? Veintiocho. Veintiocho. Veintiocho sale eso. No, veintiocho. Veintiocho, no. No. Y ahora, ¿pueden apagar su micrófono, por favor? A ver, Josías, apaga tu micrófono, hijo. Listo. Bien, entonces ya sabemos cuándo un número es divisible, y ahora por tres. Nos vamos a ir al siguiente, al siguiente criterio, que es cuándo un número es divisible por cuatro. Cuando un número se puede dividir por cuatro sin hacer la división, estos criterios me permiten saber si un número se puede dividir entre cuatro sin hacer la división. A ver, un número es divisible por cuatro, escuchen bien, se acaba en cero, cero, es decir, yo tengo que ver solamente las dos últimas cifras. O sus últimos dos dígitos, como dije, es un múltiplo de cuatro, es decir, yo solamente tengo que ver las dos últimas cifras para saber si es múltiplo de cuatro. A ver, observemos, el 900 termina en dos ceros, ah, ya, es múltiplo de cuatro porque termina en dos ceros. El 216, solamente voy a observar los dos últimos cifras, espérate un ratito, voy a borrar lo anterior, ya. Ahora, 216, solamente voy a observar las dos últimas, pregunto, 16 se puede dividir exactamente entre cuatro, sí, porque cuatro por cuatro es 16. Entonces, sí es este número divisible. Entonces, ya tenemos que este sí, sí, 521. A ver, vayamos a ver las dos últimas cifras, solamente las dos. En este caso sería 21, ¿no es cierto? 21, ¿se puede dividir exactamente entre cuatro? No. 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 Por lo tanto, ese número no es divisible, no es divisible, ya, ese número no es divisible entre cuatro. Entonces le pongo que no es divisible. ¿Listo? No. No. 320, solamente miro los dos últimos números. ¿20 se puede dividir entre cuatro? Sí, porque 20 es cuatro y cinco. Entonces, este número sí es divisible entre cuatro. Pasamos al siguiente, el número 464. Las dos últimas cifras solamente tengo que mirar, no me interesa lo anterior, solamente las dos últimas cifras. Bueno, pregunto, ¿64 se puede dividir entre cuatro exactamente? Sí, 16. A ver, 64 es uno, queda dos. 24 entre cuatro es seis. Sí se puede dividir, entonces este número es divisible por cuatro. ¿Vieron, chicos? Yo no necesito, miren, yo le voy a dar un número grande acá. A ver, le voy a dar el número 7, 4, 9, 6, 1, 2. ¿Será divisible entre cuatro? Sí. Para yo saber si uno es divisible entre cuatro, ¿qué tengo que mirar nomás? Tengo que mirar solamente las dos últimas. Dos entre seis, 6. Solamente miro las dos últimas. A ver, ¿cuáles son las dos últimas? 12. El 12. 12. Sí, 12 entre seis, 6. Entonces, ¿12 se puede dividir entre cuatro? Sí, 12 entre seis. Sí. 12 se puede dividir... 12 entre cuatro. 12 se puede dividir entre cuatro. Ajá. Se puede dividir entre cuatro. Sí. Por lo tanto, sí es divisible por cuatro. Sí es divisible por cuatro. ¿No es cierto? A ver, otro número. Le voy a dar otro número. El número... A ver, el número 5, 8, 7, 3, 4, 2, 6. A ver, ¿será divisible por cuatro? Solamente miro los dos... 26 se puede dividir entre cuatro. No, porque no hay ningún número que multiplicado por cuatro sea exacto para 26. Entonces, este número no es divisible entre cuatro. ¿Vieron, chicos, qué fácil es? Bien. Estos son los tres criterios. Vamos a repasar inmediatamente, para los que no han estado atentos, vamos a pasar inmediatamente. El primer criterio. ¿Cuándo un número es divisible por dos? Cuando termina en cero o en cifra par. Es decir, debe terminar en cero, dos, cuatro, seis, ocho, que son los números pares. Si yo veo que un número no termina en ninguno de ellos, entonces quiere decir que ese número no se puede dividir entre dos. ¿No es cierto, chicos? No se puede dividir entre dos. Este es el caso del número 521, que termina en uno. Como no es par, ese número no es divisible por dos. ¿Listo, chicos? Entonces, para que sea divisible entre dos, debes terminar en cero, dos, cuatro, seis, ocho. Continuemos. ¿El siguiente criterio cuál era? ¿Cuándo un número es divisible por tres? Cuando yo sumo las cifras y ese número que sale lo puedo dividir exactamente entre tres. Ahí tenemos varios ejemplos. Si no fuera que se pueda dividir entre tres, entonces ese número no es divisible por tres. ¿Listo, chicos? Y la última, cuando un número es divisible por cuatro, cuando termina las dos últimas cifras en cero, cero, o ese número que terminan, las dos cifras, se pueda dividir exactamente entre cuatro. Por ejemplo, este número 900 termina en dos cero, ah, ya, ese número es divisible entre cuatro. Este número termina en 16, muy bien, lo puedo dividir entre cuatro exactamente, entonces es divisible por cuatro. Yo no tengo por qué mirar las otras cifras, en este caso 21 no se puede dividir, entonces este número no es divisible entre cuatro. Bien, chicos, esos son los criterios que les voy a compartir el día de hoy, ya mañana veremos otros. Bien, vamos a ver algunos ejemplos. A ver, chicos, a ver, este número, siete, tres, cinco, cuatro, seis, setenta y tres mil quinientos cuarenta y seis. ¿Será divisible por dos? Sí. No, dice, ¿quién dijo no? Yo no. Yo tengo que mirar el último número, es par. Ah, ya, entonces sí es divisible por dos. Ah, pero vamos a otro número. Me dan el número, cuatro, nueve, cero, cero, siete, cero. ¿Ese número es divisible por dos? Sí. Sí, porque la última cifra es cero o par. Entonces sí. A ver, me dan el número. Nueve, tres, seis, cuatro, tres, dos, siete. Ese número es divisible por dos. No, no, no. No es porque este número no se puede dividir, no es par. Este número no es par. Los únicos pares son cero, dos, cuatro, seis, ocho. Entonces este no. Listo. Bien, así de fácil. Vayamos al siguiente criterio. ¿Cuándo un número? Chicos, ah, antes de pasar. Yo para saber si es divisible, divisible significa dividir entre dos. Yo no me voy a poner a dividir este número, ¿no? Entre dos. No me voy a poner a dividir entre dos. Sería perder tiempo. Estos criterios me permiten decir si se puede dividir entre dos o no se puede dividir entre dos. Para eso debo mirar la última. En cambio, por tres, la suma de las cifras, la suma de cifras es múltiplo de tres, ¿no? A ver. Para que se pueda dividir, ¿no? Un número. Cinco, cuatro, tres, dos, siete. A ver, ¿será múltiplo de tres? A ver, sumemos. No. 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 No, sí. No. No dice. A ver, vamos a sumar. Cinco, más cuatro, más tres, más dos, más... Estamos en múltiplo de tres, ¿eh, chicos, ah? No se equivoquen. No estamos en múltiplo de dos. Vamos a ver si es divisible entre dos. Entre tres, perdón. Sumemos. Sí, profesor, sí, ya me acordé, sí. A tres, doce. A dos, catorce, más siete, veintiuno. Pregunto. ¿Veintiuno se puede dividir entre tres? Ustedes deben saber su tabla. Sí. ¿Sí o no? Sí, perdón. Sí. Porque veintiuno entre tres es siete. Siete por tres, veintiuno, cero. Sí es divisible, sí. ¿Ya, chicos? Es más, yo les doy un truquito ahorita. Si les sale acá la suma un número de dos, todavía pueden seguir sumando. ¿Cuánto es dos más uno? ¿Cuánto es dos más uno? Tres. Tres. ¿Y tres se puede dividir entre tres? Sí. Así que puedo seguir haciendo. Puedo seguir sumando si el número es un poco grande. ¿Ya? Vayamos al siguiente ejemplo. A ver, el número. Nueve, cuatro, cero, tres, dos, siete. ¿Sí? Dos. A ver, ¿será divisible entre tres? A ver, sumemos. Sumemos. No, profesor. Nueve, más cuatro, más cero, más tres, más dos, más siete, más dos. Ahí dijeron no. Ahí dijeron no. A ver, vamos a ver si es no. Profesor, sale veintisiete y veintisiete sí se puede dividir entre tres. Nueve, más cuatro, trece, más tres, dieciséis, más dos, dieciocho, más siete, veinticinco, más dos, veintisiete. Ahora, si quieren hacen lo que he hecho yo acá. ¿Cuánto es dos más siete? Nueve. ¿Y nueve se puede dividir entre tres? Sí. Podrían haber dividido acá veintisiete entre tres es nueve. Nueve por tres es veintisiete. O si no acá, dos más siete es nueve. Entonces, este sí es porque se puede dividir entre tres esa suma. ¿Ya? Vayamos a otro número. Uno, cinco, seis, ocho, dos, uno. A ver, ¿será divisible? Sumemos. A ver, sumemos chicos. Sí. Más seis, más ocho, más dos, más uno. Eso no es. Sale veintiuno. No es. ¿Cuánto sale? Veinticuatro. Veintiuno, veintidós. Pregunto. Veintidós no. ¿Se puede dividir entre tres? No. Ahora, si puedo, también podría haber sumado. Dos más dos, cuatro. ¿Cuatro se puede dividir entre tres? No. No es divisible. Porque no es una división exacta. ¿Vieron chicos qué fácil es? ¿Vieron? Ahora por cuatro. ¿Cuándo un número es divisible por cuatro? Cuando sus dos últimas cifras es cero, cero o múltiplo de cuatro. A ver, perdón. Cuando las dos últimas cifras son múltiplo de cuatro, terminan en cero. Es cero, cero o múltiplo de cuatro, ¿no? Ya saben que cuando tienen una bolita eso significa múltiplo de cuatro, ¿no chicos? Ya les he enseñado la semana pasada. O si no, también decir así, ¿no? Múltiplo de cuatro. Es lo mismo. A ver, vayamos. Primer ejemplo. Cuatro, siete, seis, cuatro. ¿Será múltiplo de cuatro? Yo tengo que mirar las dos últimas. ¿Y 64 se puede dividir entre cuatro? A ver, vayamos. Sí, 16 por cuatro, 64. 16 por cuatro, 64. Entonces, sí es, sí, ¿no? Porque yo tengo que mirar solamente las dos últimas. Esta parte no me interesa. Ya, para ver, esta parte no me interesa. A ver, vayamos al siguiente número. A ver, el número. Cero, seis, nueve, siete, tres, cinco, cero, cero. ¿Será múltiplo de cuatro? Sí, profesor, porque las dos son cero. Sí. Sí, porque termina en cero. Sí, porque termina en dos ceros. Solamente tengo que observar las dos últimas cifras para que sea múltiplo de cuatro. Cero, no Josias, no Abigail, no Camilita, no Carita, no Vero. Bueno, a los que estoy viendo ahorita. Listo, a ver otro. Siguiente, el número. Seis, perdón. Ocho, cuatro, nueve, tres, siete, dos, cero, cuatro. ¿Es divisible entre cuatro? ¡No! Sí, sí, porque las dos últimas cifras se pueden dividir entre cuatro. Cuatro entre cuatro, uno. ¡Sí! Y a ver, vamos a ver esta. El número. Uno, tres, nueve, seis, cinco, dos, siete. ¿Se podrá dividir entre cuatro? Yo tengo que mirar las dos últimas. ¡No! 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 No, no hay ninguna que sea divisible. ¡No! ¡No! ¿Vieron, chicos? ¿Vieron qué fácil es ver la divisibilidad por dos, por tres y por cuatro? ¿No es cierto, chicos? Entonces, ya no tengo por qué yo dividir este numerazo entre cuatro. Imagínense que me den un número de ochenta cifras y me dicen, ¿se puede dividir entre cuatro? Yo solamente tengo que mirar los dos últimos. No tengo por qué hacer la división. Por eso que se llama criterio de divisibilidad. El día de mañana haremos divisibilidad por cinco, por seis, por nueve y por diez. Solamente este año vamos a ver estos criterios. Al próximo año verán por siete, por ocho y por más números. Bien. Así que, ¿alguna pregunta? Nos vamos. ¿Quién es Gisela Pérez? ¿De quién es Gisela Pérez? ¡Viene el profesor! ¡Gisela Pérez! ¡Gisela Pérez! ¡Gisela Pérez! ¡Gisela Pérez no se le escucha! ¡No! ¡No se le está parando! ¡No se le está parando! ¡No se le está parando! No, ahora ya volvió el epelín, así que ya no celebren. ¡Lloren, lloren! Viene el profesor. ¡Eh! ¡Eh! ¡Silencio! Oigan, escondidense que esta clase está grabada y todo lo que hacemos aquí el profesor lo va a ver luego. ¡Silencio! Hay que hacer mientras llega el profesor. Yo me estoy alistando en Socrative. ¡Profesor, no se lo escucha! Su micrón está apagado. ¡Sí, profesor! ¡Solo prenda su micrófono! Ya, disculpen. Nos vamos todos con Socrative. ¿No vamos? Ok, profesor. A todos con Socrative. ¿Qué es lo que se hace en Socrative, profesor? Ya, nos vamos a Socrative. ¡Profesor, ya entré! Ya, esperen ahí que ahorita vamos a empezar todos a Socrative. Estén con su libro a la mano, todos a Socrative. Todos a Socrative. Listo, vamos a empezar. Tres, dos, uno, empezamos. A ver, solamente está Nicole Castillo, Josué. Ahora ya entró Pedro. Sí, profesor, profesor. Con cuatro preguntas. Ya está Alejandro, ya está Abigail, ya está Misael. Ya estoy entrando, profesor. Ya está Angelina Tejada. A ver, faltan los demás. Ya está Pedro Zagastegui. Muy bien, Angelina. Tranquilos. Tienen a su costado su libro. Pueden hacer cualquier consulta. Muy bien, Nicole Castillo. A ver, faltan entrar varios. ¿Qué pasa con los demás? Muy bien, Alejandro. Uy, se equivocó Pedro. Un número es divisible por... A ver, los demás. A ver, no hablen nada. No hablen. Hagan su prueba. A ver, faltan entrar varios todavía. A ver, ¿qué pasa con los demás que no ingresan? A ver, faltan entrar todavía. Solamente hay cuatro. Uy, se equivocaron la segunda. Angelina. Muy bien. Se equivocó Josué, la primera. Muy bien, Alejandro. Dos buenas. Muy bien, Nicole Castillo. A ver, faltan entrar varios. A ver, solamente tengo tres, seis. Ya, vayan ingresando. Bien. Falta todavía tres, seis, nueve, doce, catorce. Falta todavía que ingresen tres. Yo, profesor, no puedo enviar mi respuesta porque dice actualiza. Puede que no hayan guardado tus últimos cambios. Actualiza la página. Actualízalo, hija. Actualízalo. Vuelve a cerrar o si no, actualízalo. Ponle enter. Sombréalo y ponle enter. Actualízalo. Pero, profesor, hay algo que pasa. Josías ha puesto su correo electrónico y Josué también la ha copiado. A ver, ¿qué está pasando ahí? No, yo no voy a subir caro. No, yo no voy a subir caro. No, sí. Estudiado. Ya. Muy bien. Están respondiendo ya varios. Están muy bien las dos primeras. Bien, ya está Eliel en la tercera. Toda buena. Muy bien. Nicole Castillo. Muy bien, Eliel. Muy bien. Terminó Pedro. Aprobó. Muy bien, Pedrito. Te equivocaste en la primera nomás. Muy bien, Pedro. Bien. Camila, empieza tu prueba. Lidia, también te falta tu prueba. Miguel Cera. Muy bien. Muy bien. Terminó Angelina. Aprobó. Muy bien, Angelina. Muy bien. Ya terminaron dos. Muy bien. Abigail, 100%. Muy bien, Angelis. 100%. Muy bien, Eliel. 100%. Bueno, qué bueno. Qué bueno. Están aprobando todos. Muy bien. A ver, Josué, más cuidado, hijo. Uy, se equivocó Leonardo en la última. Uy, se equivocó Chiara. Bien. ¿Qué importa, hijo? Ya. Al menos han tenido dos buenas. Se equivocó Luciana en la última. A ver. Muy bien. A ver. Camila Quiroz, más cuidado, hija. Pueden a trabajar. Muy bien. 100%. Alejandro Cárdenas. Vamos. Todavía no empieza Lidia. Lidia, todavía te estoy esperando. Lidia, todavía no empieza. Muy bien. 100%. Nicole Castillo. Pero, profesor, a mí me lo siento. Bien. Bien, ya cerraron varios. A ver, Lidia, ¿te apuras, hija? Camila Quiroz, también. Le falta contestarle. A ver, le falta uno a Asher. Le falta. Muy bien, Miguel Sega. 100%. Muy bien, Miguel Sega. Uy, se equivocó en la última. Josías. Ya hay varios 100%. Se equivocó en la última. Se equivocó. Uy, Josué. Josué, bueno, vamos a hacer una... Te voy a llamar a ver qué es lo que está pasando, Josué. No has estado muy atento. De repente, hijo. Vamos a hacer... Luego te voy a ver qué es lo que pasa. A ver, muy bien. Ya terminó. ¿Qué hará Casareto? A ver, Lidia, apúrate. Te falta una, Misael. Para poder cerrar. A ver, Camila. Camila y Lidia, apúrense. Ustedes no más faltan. Y Misael, le falta una. Ustedes no me apuren. No lo puedo leer. Bien. Camila, te faltan dos. Lidia, apúrate que ya voy a cerrar. Lidia. Bien, chicos. Ya terminaron. La mayoría solamente faltan tres. Bien, puedo decir que hay varios aprobados. Bueno, hay otros que han sacado dos buenas, dos malas. Pero la mayoría está aprobado. Hay algunos que voy a tener que hacer una pequeña clase particular. A ver, Camila. Cuidado. A ver, Lidia, te apuras que ya voy a cerrar. Camila, le falta uno ya para cerrar. Ya voy a cerrar. Lidia, te falta la última. Igual, Camila. Ya cierro para hacer la retroalimentación de esta prueba. Donde más se han equivocado. Bueno, uy, se equivocó, Lidia. La última. Estaba bien, las dos primeras. Donde más se han equivocado es en la última. A ver, Camila, cierra. Pero es que el profesor no lo puedo hacer contra ti. Camila, cierra. Camila, cierra. Ya, Camila, voy a cerrar. Uy, Camila. Bien. Listo, voy a hacer, voy a cerrar. Y donde más se han equivocado es en la tercera y en la cuarta. En la cuarta más. A ver, voy a ver por qué se han equivocado tanto en la cuarta. ¿Ya? Bien, vamos a las pruebas. Vamos a la divisibilidad. Bien. Voy a compartirles, chicos. Les voy a compartir. A ver por qué se han equivocado tanto en la cuarta. Vayamos. La primera. Un número es divisible por dos. Ahí es fácil, ¿no? ¿Cuántas veces hemos dicho? Ahí se han equivocado algunos. Pero a pesar que les he dicho que un número es divisible por dos cuando termine en cero, dos, cuatro, seis, ocho. Eso era la respuesta. A ver. No mal que eso... Indicar si es verdadero o falso que un número es divisible por tres si la suma de sus cifras es múltiplo de tres. Claro. Eso es lo que les he dicho. Ese es verdadero. A ver, en la tres y en la cuatro es donde más se han equivocado. ¿Cuál de los siguientes números es divisible entre cuatro? A ver, ¿10 se puede dividir entre cuatro? No. ¿14 se puede dividir entre cuatro? No, porque no hay ningún número que multiplicado por cuatro me dé 14. ¿18 se puede dividir entre cuatro? Tampoco. ¿28 se puede dividir entre cuatro? Sí. Porque cuatro por siete es 28. Esa es la respuesta. La verdad es que... Ahí nomás estoy viendo que algunos no me están repasando la tabla. Porque si alguien supiera la tabla, al toque hubiera dicho, ah, no. Esta es la respuesta. 28. La última, donde más se han equivocado. ¿Cuál de las siguientes opciones no es un número divisible entre tres? A ver, para que sea divisible entre tres, ¿qué tengo que hacer? Sumar, ¿no es cierto? Uno más dos, tres. Sí es divisible. Dos más cinco, siete. Listo, lo encontré. ¿Siete se puede dividir entre tres? No. ¿Por qué se van a equivocar, hijos? Si les he dicho a cada rato que sumen. Luego, tres más tres, seis. Sí se puede dividir. Y cuatro más ocho, doce. Chicos, esta prueba es sencilla. Es para que vean que ustedes están respondiendo bien. ¿Ya, chicos? Más atención a la clase. Luego, les voy a estar enviando. ¿Listo? Lo que es divisibilidad. Bien, chicos. Nos vemos hasta el día de mañana que vamos a ver divisibilidad parte dos. Muy bien, chicos. Chao, profesor. Chao, chau, chau. Chao, chau, chau, chau. Chao, chau, chau, chau. Adiós.